Te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar Te espero, contigo, sin ti Volver a empezar, no Te espero, de nuevo estoy aquí Hoy se viste el día de colores Me levanto lleno de alegría Y miles de promesas sin ti Ya ves, pero mira, sigo estando aquí Está la hora de cambiar de aire Volverme loco por primera vez Que hace que algunas cosas sirven mal Ese saludo para Mario Bacarito Está hoy aquí el auténtico Buen rollo en la carpa del carnaval de Nerja Vamos a pasarlo bien Vámonos Te espero, contigo, sin ti Ya sabéis que hay niños pequeños, eh Tened cuidadito que hay niños pequeños Volver a empezar Te espero, contigo, sin ti Vamos a disfrutar, todas las familias Vamos a disfrutar, todas las familias juntas Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar Te espero, contigo, sin ti Volver a empezar No, 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 no ¡Vamos a movernos un poquito! ¡Canzondeo, calzondeo! ¡Canzondeo, calzondeo! ¡Canzondeo! ¡Canzondeo, calzondeo! ¡Canzondeo, calzondeo! ¡Canzondeo, calzondeo! La 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 ¡Hey! Yo voy a reír ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Empieza a soñar a reír Yo voy a reír Siente y va la hijosa que la vida es una sola la vida es una sola la vida es una sola y me sigue siempre pa'lante no mire pa'l la vida es una sola mi gente la vida es una hasta 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 por la vida voy a bailar 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 colaborando Brasil e Espanha Alex Ferrari you know essa é a letra mais difícil do mundo hein asi ó bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 yo traigo en la boca lo que siempre busca usted oh 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 o Yo traigo en la boca lo que siempre busca a usted Hinojosa, Mr. Chris Trae más bebida que yo ya siento el son, son, son Tú sabes Hinojosa y Mr. Chris, bon, bon, bon Perdamos el control hasta que salga el sol Si se acaba el alcohol quítame este calor Y ahora quiero ver todo el mundo cantando conmigo más o menos así Dile Alex Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só para 3, vai Bará, bará, bará Bará, bará, bará Oye, como dice, así, ó Bará, bará, bará Bire, bire, bire Bará, bará, bará Bire, bire, bire Bará, bará, bará Bire, bire, bire Yo traigo en la boca lo que siempre busca a usted Bará, bará ¡Suscríbete al canal!